Bro, bro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bro, hoy han metido la C.51 y han metido un millón de cosas, bro. O sea, es que ya estamos aquí en la C.51 y bro, no entiendo. Hay un millón de cosas, es que yo ni entiendo cómo. Os lo voy a explicar todas. Vino este nuevo vídeo en el canal y diréis, ¿por qué estás gritando tanto, Lucky? Pues porque Stamble se ha vuelto loco. O sea, se ha vuelto más loco que mi prima cuando se está cambiando. O sea, han metido un millón de cosas. Y bueno, dejad de suscribiros porque, bro, esto es una re locura. Porque primero, para empezar, han cambiado el diseño de todo, bro. O sea, es una locura. Bueno, o sea, tiene la ruleta gratis. También mira cómo ha cambiado el diseño de la ruleta, bro. Es que es increíble, bro. O sea, solo el este que gira, pero... Bro. Esa fuma al Stamble. Bro, no sé que esa fuma al Stamble, bro. Han metido esta ruleta que tiene esta nueva skin del emoji. Y sí, tenemos la nueva raleza mítica y también sombra en las skins. Como para que se vea como más 3D. Entonces, aquí se ven... Y las míticas van a ser peores que las especiales, pero mejores que las legendarias. Y diréis, ¿dónde se agrupan? O sea, ¿ahora dónde se van a agrupar las especiales? En las míticas. Las legendarias ya solo aparecen legendarias. Es que, bro, han metido un millón de cosas. No puedo decir todas. Voy a hacer solo... Voy a explicar todo esto y solo una partida nada más. Porque es una locura esto. Pero bueno. Que lo que os voy a... Que os... Como os estoy diciendo ahora. Han metido las nuevas ralezas míticas que de momento os han metido dos skins. Esta. Esta es super guapa porque cuando vas por adelante se ve la cara así, está guapa. Y el que está detrás con la cara así feliz, ¿no? O sea, sigue riendo. Lo ha metido esta guapísima. Que no sé por qué, pero en predeterminada sale. Con esta piel. Creo que es esta, si no me equivoco. Sí, la piel con la que se ve en la foto es esta. Y también, chicos. Aprovecho. Ya que iba a poner otro color. Que han... Que han hecho como también una sombra oscura. Ya se ve como más limpio, bro. Es una locura. Tío. Luego en las expresiones les han metido rarezas. Y ahora esto de la barra de emotes está arriba a la derecha. Y como veis, ahora los emotes tienen diferentes rarezas. Aunque no sé por qué aún solo se agrupan en raro. Porque realmente esto no es raro. O sea, esto no es raro. Bro, o sea, esto no es raro. Es especial. ¿Por qué lo ponen raro? No entiendo. Pero bueno. En la beta aparecían más rarezas. Aunque no sé por qué aún no han metido todas. Pero bueno. Como veis, ahora todos los emotes tienen rarezas. Y bueno, específicamente todos los... Bueno, casi todos los... O sea, literalmente... Todas las burlas son verdes. Pero bueno. Luego en... Ah, no. Esto es lo de antes. Luego con las animaciones también han hecho lo mismo. Y pronto van a meter también rarezas a esto. En la beta sí había, pero aquí no. Y en las pisadas igual. Que aún no han metido rarezas. Pero pronto las meterán. Y todas parece que son como comunes. Y no sé por qué aquí pone todos aún. Pero bueno. Y también hay algunas skins que les han cambiado. Por ejemplo, esta skin... Le han cambiado ya el fuego. Tiene como el pelo morado. Antes lo tenía blanco. Si veis algún vídeo mío antiguo. Y también le han puesto aquí un cinturón blanco. Que antes no tenía. Es una locura. Y ahora esto lo tiene como morado ahí. Es una locura. Luego también han agrupado los torneos y los eventos. Vimos en la beta que no aparecen los torneos. Pero ahora sí que aparecen por separado. Y ahora tiene un fondo diferente. Y ahora sí pueden... Ya están clasificados de diferente. O sea, ahora están los eventos. Los torneos clásicos. Y los nuevos. Y es que también ha regresado el evento del Block Dash Endless. Con el que vamos a jugar una partidita ahora. Aunque esta no tiene clasificación ni nada. Pero bueno. De algo nos va a servir. Y diréis. ¿Pasa por conseguir el pase? No creo. Como no meto en clientes. Que más en la ruleta. No. Pero bueno. Que han metido muchísimas cosas. Y luego también chicos. Una de las cosas también más importantes. Bueno, también han cambiado todo este diseño. De verdad es una locura. Chicos. Tenemos el código de creador en Steam. Como yo no soy el de contenido. Yo no puedo poner mi código. Pero por ejemplo. Mira. Puedo poner. MTMSAMU. Por ejemplo. Luego también puedo poner. Yo que sé. Puedo poner aquí. Perdón, perdón, perdón. Pongo ahora aquí. Creative. También puedo poner. Yo que sé. Puedo. Creo que. Creo que era. H3Z. También ese sector Ruiz. Creo que. Creo que. Creo que. Emper. El Emper Show. Creo que voy a poner. Borsis. A ver si. No. Borsis no tiene ese código. Tiene uno diferente. Pero bueno. Que ya se puede el código de creador en Steam. Y diréis. ¿A quién vas a apoyar? Si te digo la verdad. Es que no quiero apoyar a nadie. La verdad. Lo siento mucho. Soy humilde. La verdad. O sea. Soy para nada humilde. También han puesto aquí como. Popular. La mejor rebaja. Y eso. Y el diseño de esto ha cambiado mogollón. No sé. Porque aquí hay una puñetera raya. Pero bueno. Es que tío. Han cambiado el diseño de todo. Es una locura. ¿Qué? ¿Por qué ha aparecido el moco verde ahí? ¿Me explicas por qué ha aparecido ahí el moco verde? ¿Por qué aparecen skins especiales? Por favor. Explícamelo. ¿Por qué aparecen skins especiales? No entiendo. Pero la ruleta rara está rebugueada. Porque aparecen skins especiales. Yo no entiendo. Pero no. Vamos a jugar una skin. Es que voy a jugar una partida. Con alguna skin. O sea. Yo creo que con esta skin directamente. Del Block Dash Endless. Y como el vídeo lleva 6 minutos. Yo creo que nos va a dar tiempo para jugar 2. No sé yo. Pero bueno. Y ha sido una locura esto. Tío. De verdad. Lo que han metido. Yo también tengo un serburito blitz. Que lo tendré que completar en algún momento. Pero bueno. Vamos a jugar el evento del Block Dash. Endless y Dress. ¿Por qué no juegas el legendario? Porque ya sé que no voy a poder conseguir el pase. Este mes. Pero bueno. Vamos a jugar una partida de esto. Y vamos a ver si en la partida han cambiado algo del diseño. Yo qué sé. De los emotes. Y eso. Vamos a ver si ha cambiado algo. Ok. De momento. Ni un cambio. Solo veo que ahora eso es tiempo. Y no. En la partida. En el gameplay. No han cambiado nada. Bro. El fuego va volando. Bro. Ahora hay. O sea que hay muchísimo humo. What? Hay un humo que te flipas, bro. ¿Por qué hay tanto humo? Hay intoxicación. No entiendo. No me quedé. Si me moría ahí tan rápido. He cortado el vídeo. Es que al fin ya se puede el código de creador, tío. De verdad. Yo si algún día sigo el de contenido, yo creo que mi código podría ser Luqui y grigaté. Yo creo Luqui y grigaté. O sea, sería Luquite. Que Luqui acaba en y griega y bueno, es y grigaté. Pero bueno. Pues que eso. Que mi código sería Luquite. Porque no tenía sentido que ponga Luqui y grigaté. Porque serían dos y grigas juntas. Y es que eso en TikTok lo tengo. Porque en TikTok tengo Luquiblocki y grigaté. Aunque me tendría que haber puesto, la verdad, Luquiblocki tt. Que es como Luquiloki tiktok. Pero bueno. Que por eso que en TikTok el nombre de mi per... El nombre. Tengo dos y grigas juntas. Pero no sé por qué. Pero como que me queda... Como que queda feo. Así me muero. Vale, vamos con la final. No sé ni para qué he hecho corte, pero bueno. Eh, venga. Vamos a ganar esta. Ítivamente. Vamos a ganarla. ¡Vamos a ganarla! ¡Vamos a ganarla! ¡Vamos a ganarla! ¡Vamos a ganarla! No, le doy encima. Bueno, pero es que como hay eso aquí... ¡Pam! A tu casita, bro. Pero chicos, os digo un anuncio que no he hecho domento nunca. Y es que... Bueno, a ver. Que... Nunca no sé si decir que es muy verdad. Pero que dentro de poco se viene ya directamente la parte 4 de Nubusus Progresus Leyenda. Ya dentro de muy poco se viene. Sí, la parte 2 y la 3 tienen bastante diferencia de tiempo. Pero bueno, la 3 y la 4 no sé por qué, pero van a tener poca diferencia. Porque la 3 la subí como hace un mes. Y la diferencia entre la segunda y la tercera son como... 5 meses por ahí. Y es que la primera y la segunda parte tienen una literal diferencia de 6 o 7 días. Bueno, no, bueno. Realmente tiene una... Es que, a ver. Tienen una diferencia de 6 días la parte 1 y 2. Tienen una diferencia de 6 días o 7. Entonces, bueno. A la diferencia de un mes. Pero es que hice la segunda parte muy pronto porque... La primera parte cuando la subí tuvo demasiado apoyo. No solo que la segunda parte. Yo creo que es la que tiene los mejores como protips, yo que sé. Los mejores clips y mapas. Y es la parte menos vista. Aunque bueno, algún día haré vídeo con recopilación de todas las partes. Es cuando ya saque más. Yo creo que cuando saque 10 partes hago recopilación, yo creo. No me peguéis que os conozco. Vale. Si salga esto mucho, solo hago esta partida para el vídeo, ¿eh? Si, más, la actú la han metido como a las 7 y... Como a las 8 de la tarde. Bueno, yo creo que a las 7, pero... Creo que la han metido como a las 7 de la tarde en España. Cuando las deberían de sacar como a las 5. Porque ya sabéis que la tienda en España la suelen recargar a las 5. No sé ni cómo he ganado. El vídeo lleva 11 minutos y 32. No sé si jugar otra, la verdad. No sé yo. Bueno, no, mira, voy a jugar una... Mira, voy a jugar el primer vídeo en el que voy a jugar esto. Sí, ya he jugado un poco esto, pero voy a jugar una partita de esto. Y acabamos vídeo. Sí, va a ser la primera vez que hago... Que juego esto en un vídeo. Pero... Pero ya he jugado. Además, la puedo jugar ya en personalizada cuando me dé la gana. Vale, ya está. No sé por qué no he hecho corte. O sea, chicos, no os lo he enseñado. Pero luego al final del vídeo ya os lo digo. Que me imagino que ya... Si habéis abierto el juego, ya sabréis qué es. Si ya habéis visto... O sea, si ya habéis abierto el juego, ya sabréis a lo que me refiero. Si habéis abierto ya el juego, ya sabréis a lo que me refiero. Bueno, me imagino que sabréis. Porque tal vez es una cosa que no sabéis. Pero... ¡Uy, suñeco! ¡Salta! ¡Haz plancha! O como... No sé cómo decirlo, pero... ¿Qué haz plancha? O yo qué sé. Mira, cuando llegue a la parte final me lo voy a pasar por el ketchup. Bueno, el mostaza. Voy a pasar por el kebab este. No sé cómo... ¡Mierda! Tranquilidad pura. ¿Vale? Como si... Estuviéramos... Muerte o nada. Y hace un poco el tonto, no sé por qué. Voy a intentar pasar por los ketchup. Y mostaza. Y mostaza. ¡Ostras! ¡Uf! Bueno, he pasado por eso. Y chicos, como se os ocurra tocar estas vallas, estáis muertos porque atraviesa. Yo ni en mis sueños lo voy a tocar. Pero es que quiero... Quiero que veáis qué pasa. Quiero que lo veáis por vuestra cuenta. Y mira, yo le hago así. Le voy a... Le voy a estar atrayendo. No, pero para allá no. Para allá no. Para allá no. Lo ha quitado. Le voy a llevar para allá. Una vez, ya no funciona porque... Porque ya se ha clasificado. Pero es que... Como se te ocurra tocar esa valla, lo atraviesas y te mueres. Es que ni se te ocurra tocar esa valla porque te quedas ahí encerrado y pierdes. Bueno, es que... Es que, tío, quiero que arreglen ya ese bug, de verdad. Y chicos, no. Aún nunca he ganado una final de este mapa. Nunca. Ni una final. En este evento. Siempre he llegado como mucho a la final. Ojo, que me va a perferrar, ¿eh? Bro, pero muñeco, ¿por qué te caes, idiota? Pinche caca. Soy Samu, literal, ¿eh? Soy el Samu no creador de contenido. Mira, mira, mira. Mira cómo paso por esta zona. Mira, 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 mira. Cómo paso por esta zona. Mira cómo paso por esta zona. Es que parezco Jesús... Es que parezco Jesucristo. Mira cómo le pego, mira cómo le pego. ¿What? Le había pegado antes, os lo juro. Es que siempre las patadas me han encontrado. Vale, al fin. ¿Qué pasa si hago una patada aquí? Nah, es como si fuera un suelo normal. Bueno, me he caído aquí. Hay que aprovechar. Bola de fuego me querías matar, ¿eh? Chicos, también os voy a enseñar un pro tip. También es que, mira, si os ponéis aquí al borde... No se hace nada el burrito. Mira, mira. Pero a ver, si sale este chorro no os lo puedo enseñar. Es que mira, mira, te pones aquí al borde... Y te lo puedes pasar fácil. Y mucho más con la patada. Y más con la patada, mira. Te lo pasas así facilito. ¡Ostras, que no paso! Ah, vale, sí paso, sí paso. ¡No me... ¿Cómo? Pero ha pasado mister... Ha pasado mister... Ha pasado... Pero... A ver, ha pasado mister invisible, ¿no? Pero... ¿No había nadie ahí? ¿No había nadie? ¿Por qué no había nadie? Vaya robo. Bueno, hasta aquí el video de hoy si os ha gustado. Y bueno, nos vemos hasta el próximo... Que me tengo que dar prisa y hacer la miniatura. Así que, chao.